Oscar del Portal, José Velázquez, buen partido para el Egario. Bueno, un partido de un primer tiempo prácticamente bastante equilibrado, donde consiguió el primer gol, en este caso el Cienciano del Cusco, y a partir de ahí prácticamente se replegaron. Que viene una jugada que falla un gol tremendamente fácil ahí para concretar. De todas maneras, pienso que perseveró muchísimo, en este caso Garcilaso, y al final de este encuentro, ahí viene el gol de Lanrauri. Realmente un remate potente, lado izquierdo del arquero, al ángulo prácticamente de esquina. Con ese gol, a partir de ese gol prácticamente no hubo mayor peligro posteriormente. Se replegaron totalmente y Garcilaso estuvo encima durante todo el segundo tiempo y pudo conseguir el empate. Oscar. Cienciano sorprende, creo que el planteamiento de Espejo fue bueno, porque leyó bien cuáles eran las virtudes de Garcilaso, sobre todo por lo que ha hecho Santillán en partidos anteriores, y le tapó esa salida por bandas. Con Taíma por un lado, por Zucker por el otro, después con el ingreso a Aurelio Sacobertis. Cuando consigue el tanto, es cierto, peligrosamente retrocede Cienciano, más aún en la segunda parte, llevando su juego más para realizarlo de contra. Pero generalmente, cuando haces una contra, necesitas también acompañamiento para poder marcar un segundo tanto. Y Cienciano no lo tuvo, simplemente se esperanzó en lo que podía ser arriba Orejuela, de forma solitaria, lo que podía ser Taíma. Y al final, no encontraron esa posibilidad. La encontraron aquí, pero ya había una posición adelantada. Y cada vez que pasaban los minutos, conforme pasaban los mismos, Cienciano iba retrocediendo cada vez más. Y Garcilaso tenía muchas más licencias para avanzar en su propio campo de juego y estar más cerca al arco de Morales. Es ahí donde este soberbio centro, a la medida que realiza el Chapurramúa, para la intervención de Ramón Rodríguez. Como tantas veces, Garcilaso no pudo por bandas, pero al final por el centro, con variantes, con cambios, logró sobreponerse a la adversidad. Y el centro preciso y Ramón Rodríguez apareciendo para decretar el empate. Que así como lo pudo ganar Cienciano en gran parte del partido, lo pudo perder sobre el final, con este remate de Aubert. Por eso, la decisión de presionar en campo contrario es buena. Mantenerle es complicado, más aún cuando estás ganando. Y a veces, por retroceder, le das ventajas al rival para que pueda estar más cerca de empatarte.